Un avión de combate ucraniano sobrevuela los campos agrícolas en el norte de la región de Donetsk. El frente ahora se encuentra a 50 kilómetros de distancia, pero el verano anterior estaba a tan solo 10 kilómetros de estos campos, que fueron bombardeados constantemente. Todos nuestros campos, miren, uno, dos, tres, todos están plagados de misiles y cohetes que cayeron ahí. Ni siquiera sabemos qué tipos de municiones son. Miren, encontré este pedazo de metralla sin siquiera ir al campo. Este explotó, pero hay pedazos que no han explotado todavía y pueden estar en cualquier parte. Son de bombas de racimo. Por allá, en el costado derecho, encontramos un contenedor lleno de minas antipersona. En la granja donde trabaja Víctor Juvanets no hubo cosecha el otoño pasado. La única actividad de la empresa durante estos días es ayudar a otros granjeros a limpiar la poca producción que pudieron sacar. Una actividad que se acabará pronto. Todo está detenido. La agricultura se está desplomando. Los ingresos se están desplomando. Las personas son cada vez más pobres. No hay nada de desarrollo. Sin embargo, aquí las propiedades y sus maquinarias están intactas. Los granjeros perderán un año, pero las explotaciones agrícolas podrán sobrevivir. En la región de Gersón, devastada por la ocupación rusa, las perspectivas son más sombrías. Van a haber muchas ruinas a lo largo de la carretera. No hay una sola casa intacta en este pueblo y algunas están totalmente destruidas. Volodymyr Sayets nos lleva a sus campos. Parece que los muchachos encontraron algo. Bueno, vamos a ver. El tractor hizo la ronda entonces en términos de seguridad. Está todo bien. Serge, ¿cómo lo viste? Aunque al principio solo quería marcar la ubicación. Volodymyr cambia de opinión. Como solo le falta el detonador, simplemente lo vamos a recoger con cuidado. El artefacto pesa 40 kilos. Y sacarlo del campo. Yo debería haber conducido el tractor. Ten cuidado. El campo fue inspeccionado, pero no está totalmente limpio. Volodymyr pone listones blancos en los lugares donde hay municiones que no han explotado y que no pueden ser transportadas. Los tractores se las rodean. Si no trabajamos las tierras en las zonas donde creemos que hay menos objetivos peligrosos, el 2023 será un año en blanco. En Visocopilia, la ciudad más cercana, la alcaldesa se preocupa. Volodymyr es su amigo y no le gusta saber que trabaja en los campos cerca de dispositivos que pueden explotar. Miren, es una persona perfectamente razonable, pero las circunstancias lo obligan a actuar de esa manera. Me enteré solo hasta hoy y no estoy contenta. Las tierras que cultiva son alquiladas, entienden, y los propietarios le preguntan, ¿cuándo nos vas a pagar? Es como si viviéramos en mundos diferentes. Bueno, me voy. Oh, Dios mío. Las personas que van a los campos sin desminar mueren por las explosiones. Es grave. Ahora incluso hay publicidades en Internet de empresas privadas de desminado que lo harían por dinero. Pero no hay dinero. Las personas han perdido su material, sus granos, las cosechas que habían almacenado. Todo lo que podían haber vendido para ganar algo de dinero quedó destruido. Tan solo en este pequeño distrito, el mes pasado hubo tres accidentes que involucraron obreros agrícolas y minas. Dos fueron mortales. Los dos conductores de tractor que se ven en esta foto sobrevivieron. Pero están gravemente heridos. La carne de mi brazo quedó desgarrada hasta el hueso. Aquí también. Y en la pierna, el hueso está roto, entonces no puede soportar peso. Fue doloroso, pero lo aguanté. La operación salió bien. Dicen que me voy a recuperar. Apenas pueda ponerse de pie, Micola quiere volver a trabajar. Soy el único hijo de mi madre. Nuestra casa quedó destruida, entonces tengo que seguir arriesgándome. Si quiero ahorrar y reconstruir la casa o comprar otra. Micola dice que su jefe le prometió que su trabajo lo estaría esperando cuando salga. Pero no con el mismo tractor. Este es su jefe, Ayhor Shuk. Está preparando la temporada de siembra para la primavera. Pero también pide ayuda para reconstruir su granero. Aquí era donde almacenábamos nuestras cosechas. Todo quedó destruido después de que nuestros soldados liberaran la zona. Ayhor considera que alrededor del 40% de sus tierras podrían ser cultivadas en primavera. Espera que puedan ser más. Y por eso sigue inspeccionando los campos por su cuenta, con lo que tiene a mano. Aquí hay esquirlas. Nos quiere mostrar algo que encontró antes. Esas son minas antitanque. Si uno pasa por encima de ellas, se acabó. Y miren, está alineada hasta el otro lado del campo. En otro campo, Ayhor quema los cultivos que no se cosecharon. Dice que además de fertilizar los suelos, eso ayudará a ver con más facilidad los dispositivos, artefactos y municiones rusas que frenan el sector agrícola ucraniano. El pulmón económico del país, tanto en tiempos de paz como de guerra.